Vamos a cantar ahí conmigo todos juntos. Levántate, levántate Señor, levántate, dilo, levántate Señor, levanta tu voz, levántate, levántate, vamos si quiero escuchar. Levántate, levántate Señor, levántate Señor, levántate, levántate Señor, levántate, levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor, levántate Señor, levántate, levántate Señor, 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 Levántate, Señor, levántate, vivo, levántate, levántate, Señor, huye delante de ti. ¿Quién es? Todos tus enemigos seguimos adelante de ti. Todos aquellos, todos aquellos que abonecen tu presencia, tu presencia reinará. ¡Sobre! ¡Sobre todo el imperio, tu presencia reinará! 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 Y así como ya me lanzaba Así como David un día en su presencia Así como David cantaba Así como David un día en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré yo Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré yo Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré yo Así como David un día en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré yo Hoy está llevado todo mi error, me ha hecho libre Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré yo Hoy está llevado todo mi error, me ha hecho libre Yo cantaré y danzaré en tu presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu presencia Vamos a decir, no rendir, me adoraré Hoy después, mi Dios y el rey Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré yo Me ha llevado todo mi error, me gozaré, me gozaré yo Me gozaré, 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 me Así como David lo guía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Alguien puede decir aleluya en esta noche? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dios. Que yo soy de mi vida, Él es tu Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¿Qué cantamos? Yo canso aleluya, porque sí me vive. ¿Quién vive? Yo canso aleluya, ¿por qué? Porque yo. Y el gusto de mi vida, eres mi Señor, y el gusto de mi vida, eres mi Señor, yo canto aleluya, porque eres mi Señor. Aleluya, 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 aleluya.